Oración de la noche Padre de mi corazón, la noche se acerca nuevamente y quiero ser sincero contigo en esta oración. Quiero primero darte las gracias por dejar que llegue hasta aquí contigo, por dejar que mi familia también me acompañe esta noche, porque con ellos he disfrutado de muchos momentos amenos, porque dejaste que pueda compartir la mesa con ellos y de esta manera también tenerte presente mi Señor. Con las estrellas alumbrando de manera tenue mi habitación, te doy gracias porque dejaste que pueda terminar muchas responsabilidades que dejé pendientes para este día, porque me permites conocer gente buena y tener un trabajo que me permita llevar un sustento a mi mesa. Quisiera extenderte mis cargas y todo lo que me aqueja para que puedas ser convertido en bendiciones para mi vida. Toma los momentos que fueron muy duros para mí y el dolor que me dejó. Te los entrego mi Dios, porque en mi desesperación no encuentro mejor lugar en tus manos. Tú tienes el poder de hacer todo más llevadero, porque a ti te lo debo todo mi Señor, cada muestra de mi cariño, cada palabra de aliento, cada reto y cada lucha, absolutamente todo es para tu gloria. En esta noche me quiero llenar de tu presencia y seguir agradeciéndote por todo lo que me dejas vivir y me quieres enseñar para ir puliendo mi personalidad. De manera especial, quiero darte gracias por los malos momentos que experimenté, porque me cuesta mucho poder aceptarlos, porque por teoría sé que los permites para que yo pueda aprender a mantener mi fe, pero en varias ocasiones siento que el dolor pesa más. Es ahí cuando pido tu auxilio, Señor. Señor, enséñame a ser realmente fuerte y valiente para aceptar todo con los ojos puestos en tu firmamento. Quisiera pedirte por aquellas personas que se encuentran perdidas, alejadas de tu presencia, por los que no te conocen y toman rumbos en sus vidas que los hace infelices y no pueden salir de ese círculo vicioso. Atiende mis súplicas, por favor, para que sean rescatados y devueltos a ti, a tus brazos, pues ellos también son tus hijos. Libera mi corazón de las ataduras del pecado. Soy consciente de que te he fallado y con vergüenza en mi corazón suplicó tu perdón. Amado Padre, cúbreme con tu gracia para ya no ser igual que hoy y así ser más obediente en todo lo que tienes destinado para mí. Pues deseo hacer las cosas de mejor manera. Ahora ha llegado la hora de cerrar mis ojos y entregarme al descanso. Tómame entre tus brazos, fiadoso Padre, para que yo pueda conciliar rápidamente el sueño y regocijarme en ti. Quiero que sepas que todo lo que te digo en mi oración es lo más honesto y es con todo cariño. Amén. Lectura del libro de Proverbios, capítulo 3. Hijo, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Que no te falte ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquiera cosa que hagas, ten lo presente. Él aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos. Haz tu ofrenda a Yahvé tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas. Entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo. Hijo mío no desprecies las advertencias de Yahvé no te rebeles contra su reprimenda porque el Señor corrige al que ama así como un padre reprende al hijo que quiere. Feliz el mortal que encontró la sabiduría el hombre que obtuvo la inteligencia. El estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero en el banco. Te da más utilidades que el oro. Es más preciosa que las perlas. Nada de lo que te atrae se le puede igualar. Con su mano derecha te ofrece larga vida y con la otra riqueza y gloria. Te llevará por caminos agradables. Todas sus sendas son seguras. Es un árbol de vida para el que se acerca a ella. Felices los que encontraron la sabiduría. Yahvé ordenó la tierra mediante la sabiduría. Con inteligencia estableció el firmamento. Su ciencia dispuso que de las profundidades brotaran las aguas y que las nubes derramaran la lluvia. Hijo no olvides de actuar siempre con prudencia y reflexión. Te darán energía y serenidad. Avanzarás entonces con confianza sin miedo a tropezar. No temerás al acostarte y acostado tu sueño será apacible. No temerás una catástrofe repentina o el ataque imprevisto de los malhechores. Yahvé estará a tu lado y tu pie no quedará prendido en la trampa. No niegues un favor al que te lo pide si tienes cómo hacerlo. Si puedes hacerlo ahora no digas a tu prójimo ándate vuelve mañana y te lo daré. No juegues a tu prójimo una mala pasada ya que confió en ti. No pelees con otro sin motivo dado que nada malo te ha hecho. No tengas envidia de los violentos no imites su comportamiento porque Yahvé tiene horror de la gente sin conciencia y guarda su amistad para los justos. Yahvé maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. Se burla de los burlones concede su favor a los humildes. La gloria está reservada a los sabios y los tontos cosecharán el desprecio. Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora el gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós ¡Gracias!